Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos a otro video de su querido amigo Memo el Gordo. El día de hoy vamos a hablar de las mejores composiciones. En este caso vamos a hablar de las seis mejores composiciones, su desarrollo, divididas en tres tier, donde las primeras dos composiciones van a ser las más poderosas y así consecutivamente en los siguientes dos bloques. También les recuerdo que hacemos directos en Twitch todos los días, en los cuales jugamos varias composiciones, trolleamos, explicamos cosas. Por ejemplo, como ustedes pueden ver, he estado practicando Draven, he estado practicando Jean, he estado practicando tiro doble con diferentes composiciones, arcanistas, he estado probando las compos que les voy a comentar a continuación. No soy un jugador tan mediocre, estoy ahí por el top 50 de todo, de LAN, 540 puntos, que no está nada mal. Y la verdad me la paso trolleando, agarrando metamorfosis, agarrando el huevo. Suena un poquito feo, pero yo me refiero al huevo de la suerte, al del aumento de tier 3. Y bueno, vamos a pasar a las composiciones. Primero les voy a hablar de las dos mejores composiciones, las más poderosas, y vamos a irlas después desarrollando poquito a poquito, ¿no? Suave, suavecito. Y bueno, vamos a hablar de chatarreros. A mi parecer, chatarreros es la composición más flexible y más poderosa, puesto que es la única, tiene una cualidad que es la única composición que no necesita tener las fichas subidas a nivel 2 para ser muy poderoso. La capacidad que tiene de complementarse con chatarreros, lo único que hace es que no tengas que comprometerte con objetos en juego temprano, tengas un escudo extra y la capacidad que tiene de usar morelo no tiene igual, gente. La capacidad de eco y de serafín de colocar morelo a muchas unidades hace que no necesites tenerlas al 2. Tú vas a, más que nada, buscar en todas las composiciones priorizarte la itemización de dos unidades, e innovador lo hace bastante fácil, puesto que siempre vas a priorizar, lamentablemente, una build de daño físico, ya sea para jugar Jhin, para jugar Irelia, para jugar Senna o para jugar Jace. Y lo interesante es que puede portar los objetos toda la partida real. Es real es una unidad que tiene un daño muy, muy grande porque está pegando, 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 pegando. No deja de pegar, es como un láser, está ahí concentrado causando daño. A pesar de que hace una gran cantidad de daño, no, no hace una gran cantidad de daño, pero con los objetos adecuados, o sea, si tú le pones los objetos de una Irelia, de un Jhin, él va a estar causando mucho daño en juego temprano. Más que chatarrero te da una unidad más, vas a tener más daño básico, más tanqueo por el escarabajo, o tal vez el oso, una gran cantidad de daño. La capacidad de esparcir el Morelo bastante fuerte y la capacidad de llevar muchos, muchos carries. Por ejemplo, a veces te sales real y lo transicionas a nivel 7 o a nivel 8 por una Irelia, o lo transicionas por una Senna, o lo transicionas por un... Tiene muchas, muchas opciones. Un Jhin también puede ser. Yo he utilizado NAR, luego me sale rápido el Jace, y pues dices, ah, va, o juego una Kai'Sa, o juego una Seri, o sea, tiene muchas opciones. Puedes jugar una B también, así que está bastante, bastante bien. Vamos a pasar a la siguiente composición de la Tier 1, o sea, la más, más poderosa, que es la composición de Warwick. Warwick te va a pedir únicamente que consigas 3 Kimtech y de ahí partas. Tú te vas a quedar en nivel 6 y vas a buscar Warwick al 3. Lo interesante de Warwick es como si jugaras el juego en modo fácil, porque lo que te pediría a lo mejor un Ashe al 2, te lo hace un Warwick al 1. Lo que te hace un Ashe al 3, te lo hace un Warwick al 2. No necesariamente, pero tienes una apertura bastante fuerte, donde a Warwick, si le consigues los objetos correctos, pues vas a tener una partida bastante, bastante cómoda. Aquí no es una composición de, como en la de innovadores, que a veces vas a jugar chatarreros, a veces innovadores, a veces socialites. Ahorita hablamos del desarrollo. Aquí solo vas a buscar Warwick con estas 3 builds, la que tú quieras. Ah, también le puedes poner, esta también es buena, pero realmente me parece mejor estas 3 de arriba, que son las Tier S, ¿no? Cualquiera de las otras se puede utilizar bien. Y bueno, pues bueno, mientras tú le consigas a Warwick dos de estos objetos, un Warwick al 1 va a destrozar, y solo tienes que subir a nivel 6 para buscar el Warwick al 2, y de ahí ya buscar el Warwick al 3, en dado caso de que nadie más le esté jugando. Dos personas, hay tantos Warwick que no es una composición envidiosa. O sea, yo he visto a dos personas sacar Warwick al 3, y realmente les va bien, porque en esta composición vas a buscarte a armar ya sea dos de estas 3 unidades. Warwick es la prioridad, es lo que vas a buscar en los Carrusel, lo que vas a armar con prioridad, pero te puedes armar una Queen con Lanza de Shoujin y cualquier cosa de poder de habilidad. También te puedes armar un Sack que tenga Morelo, Ionic Spark, Capa de Fuego Solar, Warmo, Cota de Espinas, Garra de Dragón, y los objetos clásicos de daño físico, que son este Filo Infinito, Último Suspiro, cualquier cosa de daño físico que le potencie los básicos a Trinda le viene excelente. Ármate dos de esas unidades y vas a ver cómo notarás la diferencia. La composición se basa en hacer tres Kimtech y dos retadores, y de ahí decides hacerte a lo mejor seis retadores o cinco Kimtech, pero siempre tratando de manejarte algo que beneficie a tu Warwick. Warwick lo que pasa es que es un atacante a melee, el cual tiene una consistencia muy parecida a la que tenía el Jax. ¿No se acuerdan del Jax del C5? Que estaba pegue, pegue y cada vez pegaba más rápido y se volvía imparable. Aquí lo que pasa con Warwick es que él ya pega mucho y ya se cura, así que no ocupa Sanguinaria. Lo que ocupa es capa Mercurial para que no lo puedan estunear y de ahí algo que le dé más velocidad de ataque. Con eso ya es más que suficiente y le viene muy bien el valor del Titán porque le va a dar daño físico para que pegue, daño mágico para su pasiva y resistencia y defensa para que sea más difícil de matar. Fuera de eso ya se vuelve bastante peligroso. Es muy difícil de matar porque si no tienes un daño verdaderamente concentrado y fuerte, aunque mates todo Warwick te puede matar a todo tu equipo y eso es lo que lo hace tan poderoso. Vamos a pasar a la Tier 2 donde vamos a tener Arcanistas, gente. Y bueno, hablemos de Arcanistas, ¿no? ¿Para qué nos vamos más lejos? Arcanistas se me hace una composición con muchísimo potencial, gran capacidad de daño, en la cual podemos hacer apertura de Yordles y utilizar lo mismo. Dos carries, ya sea Malzahar Ari, Ari Víctor, Víctor Vex, lo normal es que tú te armes un Arcanista en juego temprano, le pases los objetos a Malzahar, subas al 7 o al 8 y te saques un Ari al 2. Y lo interesante es que Malzahar y Ari comparten prácticamente los mismos objetos. Malzahar, como saben, se utiliza con el Morelito, pero se le puede poner exactamente lo mismo porque solo es para transición. La apertura de Yordles y la capacidad, hay aumentos muy buenos para Arcanistas y Ari mantiene a tu equipo bastante vivo, mientras escala porque cada vez pega más bolitas, lo cual le viene bastante, bastante bien. Se puede jugar en la versión de 6 Arcanistas con 2 guardaespaldas, donde puedes utilizar Brown y Darius, o se puede utilizar en la de 6 Arcanistas con 2 Heruditos, o se puede utilizar 4 Arcanistas, 2 Heruditos, 3 Sindicatos, 2 Encantadores, la cual también está bastante, bastante estable. Y pues, la verdad no tiene mucha ciencia. Apertura de Yordle conseguir Vex o Malzahar al 3, Ari al 2 y Víctor al 2, y con eso es más que suficiente. Al principio puede que se te dificulte y digas, ah, esta compo no está tan chida, pero cuando aprendas a dominar una transición estable para tener siempre la mayor cantidad de vida y llegar más rápido a tu Power Spike o más rápido a tu meta, como le quieras llamar, vas a ver que es una composición muy fuerte. Hay challengers que se dedican a spamear esta composición y les va excelente. Yo la veo y la verdad cuando la juego no me va tan bien porque no soy tan bueno, pero hay jugadores muy, muy hábiles que van a ver que les va excelente con esta composición. Vamos a hablar de la siguiente que es una de mis favoritas. Es una composición tanto arcanistas, no se está explotando tanto. O sea, ustedes van a ver Irelias y Warwigs, unos 4 Warwigs. No, unos 4 Irelias por partida y no miento. Ustedes lo han visto, hay hasta 4 Irelias por partida y 2 o 3 Warwigs. Pero de arcanistas suelo ver uno por partida, a lo mucho exagerando muchísimo. Muy rara vez veo dos y eso está raro, ¿no? Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente composición que es la composición de tirodobles, la cual también se está viendo poco. Se puede llevar, se suele llevar 3 o 4 tirodobles, igual tiene apertura de Yordles y se suele utilizar con 3, con 3 socialites o con encantador y guardaespaldas. Ambos son excelentes. Vamos a ver, esta se usa apertura de Yordles, donde vamos a utilizar Popu, Darius y el Six. Bueno, ahorita hablamos del desarrollo. Vamos a ver de qué se trata la composición. Tirodobles va a hacer que los básicos de estas unidades se puedan tirar dos veces. Entre más tirodobles tengamos con sinergias de 2, 3 y 4, pero le va a aumentar el ataque y la probabilidad de hacer esos dobles básicos. Pero saben que es lo interesante, que también duplica las ultis. Madre mía, es en serio Memo que Corki va a tirar dos ultis. Es real, digo, Lucian dos ultis. Y el bueno, estoy obsesionado con el real. Y el bueno de Gunplan va a tirar dos ultis. Efectivamente, queridos amigos, vamos a notar que van a tirar muchas veces su ulti dos veces y tienen un ataque físico aumentado por la pura sinergia de tiro doble. Así que los vamos a complementar con, ya sea... Me gusta mucho jugarlo con Morgana, porque Morgana es de los tanques más ridículos que hay. Y al 2 está bastante bien. Al 1 está bien para la ronda 2. Al 2 está muy bien hasta la ronda 4. Y Senna nos va a dar otro encandador para que Morganita se ponga un escudo más grande. A su vez que nos va a dar el socialite para que nuestros tiro doble pegan más. Lo interesante es que, por ejemplo, yo siento que 3 tiro dobles al 2, Lucian, Gunplan y Corki hacen un daño muy similar a Ashe al 3. Sad, ¿no? Que sad. Hacen un daño muy grande. Lo interesante es que subes a nivel 7, consigues cualquiera de estos al 2 y ya te mantiene una partida estable. Es bastante, bastante interesante. Y lo curioso es que Morgana puede llevar objetos de tanque, los de poder de habilidad para Lucian y los de daño físico para Gunplan. Así que itemizarlo va a ser la cosa más fácil del mundo. Y bueno, conforme la vayan practicando, van a ir viendo su herdedero potencial. Se puede jugar a 3 socialites, donde vamos a poner a NAR y Serafín. O se puede llevar a socialite con los buenos de innovadores. O se puede llevar con 2 guardaespaldas, lo cual también es muy cómodo. Así hasta que subas a nivel 8 o 9 y ya decidas llevar esa divertida Jinx. Y bueno, lo más viable es que te quedes en nivel 7 para buscarlos al 3. Pero es una composición bastante, bastante viable. Y bueno, esto es con la Tier 2. Vamos a hablar de la Tier 3, que la verdad también me parece muy, muy interesante. Quiero meter en la Tier 3 a mi querida compo de mutantes. Y a mí me encanta jugar mutantes, me parece súper divertido. ¿Por qué la pongo un poquito más abajo? Bueno, mutante es una composición que depende de... Primero, hay una ficha de coste 1 y de coste 2. A diferencia de otras composiciones, tú requieres una ficha de coste 3 para completar 3 mutantes, porque la sinergia es 3, 5 y 7. Así que si te sale en el carrusel, puedes optarla. Pero es que también hay un problema que hay... Hay muchas veces que no hay buenos efectos de mutantes. Por ejemplo, Devorador Voraz, a mí ese me hace muy difícil de jugar. Pero cuando hay vaciador o red sináptica, me parece casi obligatorio jugar mutantes. Es curioso, es un poquito azaroso. Es una compo que se puede spamear, pero la mayoría de las veces vas a optar por irte a arcanistas. Porque tiene mejor apertura y tiene mejor late. Y cuando haya Petito Voraz, en serio, no la vas a querer. No la vas a querer. Y también cuando hay OVNI BAMP, la puedes jugar, pero tampoco es la super hiper... la que te contrarica, ¿no? Entonces, mutantes... Tú la puedes jugar, sí. La puedes spamear, tal vez. Pero vas a terminar jugando arcanistas muchas veces. Porque no hay buen aumento. ¿Y cómo se juega esto? Bien sencillo. Ahorita lo vamos a explicar. Lo que vamos a buscar siempre es cinco mutantes, dos colosos. Así que vamos a jugar nuestro querido... Nuestro bovino querido, favorito. Que es Alistar. Y... Pues casi que la verdad no le llegan los talones a Irelia. Cásic no es malo. No se equivoquen. Cásic es una ficha de coste cuatro. Está bien. Estoy seguro que la van a bufear el parche que falta una semana todavía. Pero de momento... No señor. Ahorita no le llegan los talones. Y bueno, la composición de mutantes la pondré en el tier 3. Junto con la otra composición que me gustaría hablarle que es Galantes. Galantes es bastante interesante. Porque muchas veces vemos que salimos con un... Un este... Brand. Un Brand VIP. ¿Cuál es el mismo problema, gente? Que Brand... Para que Brand tenga el VIP... Brand VIP es fascinante. Es más poderoso que es real. Porque va a causar una cantidad de daño ridículo. Y su ulti cuesta 20. Entonces, si ustedes logran conseguir un Brand VIP, les va a ir bastante bien. ¿Cuál es el problema? El mismo problema. Que para completar una de manera eficiente Brand... Estas tres Galantes. Y uno de ellos es de coste tres. Ah, Memo. Hay dos de coste dos. Sí. Pero no creo que quieras llevar a nivel 4 Brand... Talon y... Y Syndra. No siempre vas a querer eso. Porque no tienes línea delantera. Y por más que Brand aguante... Pues vas a tener que llevar un Kasadin, ¿no? Para que te tanque. Si tienes un Kasadin al dos. Brand al dos. Y sacas un Talon y una Syndra. Puede ser. Pero si no vas a querer esperarte a Leona. Pero lo interesante de Brand es que puede deportar los objetos de Seri. Men, Brand te carrea hasta la ronda 4. Un Brand VIP al dos. No necesitas sacarlo al tres. Te carrea. Y te permite llegar a compos como Draven o Seri. Y si no, pues puedes buscar un Talon. Es lo interesante de Galante. Que si tú te vuelves un ávido usuario de Galante. Te vas a dar cuenta que puedes carrear con Syndra. Puedes carrear con Talon. Puedes carrear hasta la ronda 4 con Brand VIP. Y puedes sacarte Seri o Draven. O simplemente hacerte un Talon al tres. Con Syndra al tres. Y irte una partida bastante cómodo. La versatilidad que tiene Galante es lo que lo hace tan interesante. Y si vas a jugar Talon. Pues puedes jugarla con Echo. Y dos guardaespaldas y Syndra. Y te quedas a nivel 6. Y roleas como animal hasta que lo tengas al tres. Los objetos son muy claros. Es este... Es este cañón de fuego rápido. Filo infinito. A Talon hay que verlo como un mago. Porque Talon pone un venenito como el de Malzahar. Pero cuando es Talon... Y eso es un venenito de daño mágico. Que está... Es un sangrado. Pero pues es un venenito que pone ahí. Y va haciendo daño. Y entre más resistencia mágica tenga el oponente menos daño hace. Pero cuando Talon es VIP hace daño real. Así que te entra entero el veneno de Talon. Y le puedes poner muchos objetos. Hay varias cosillas que le puedes llevar. Y bueno... Aquí igual te vas a armar dos unidades. Así que te puedes armar Draven, Seri. Con Jin al nivel 8. O simplemente Talon y Echo. Si vas a hacer Slow Roll a nivel 6. Y si haces Bran es para ir a jugar Draven y Seri. Así que van a ir viendo poco a poco. Vamos a hablar de los desarrollos. Los dejé al final. Para que... Los que quisieran solo ver cuáles son las compus. Y ya sepan lo demás. Pues no tengan que ver todo el video. Así que vamos a ver. Innovador va a tener una apertura con dos fichas de coste 1. Y una ficha de coste 2. Así que es de las aperturas más fuertes. Aquí nosotros vamos a decidir si queremos llevar chatarrero. O queremos llevar un tanque adelante. Si no llevamos esta. Pues vamos a poner a este adelante. Junto al escarabajito. ¿No? Y bueno... Aquí ustedes van a ir decidiendo de manera muy concreta. Si lo que quieren es irse a guardaespaldas. Con cuatro chatarreros. Es posible. Y bastante interesante. Y curiosamente satisfactorio. Hacer cuatro chatarreros. Es muy 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 fácil. Si ustedes llegan a conseguir eco en juego temprano. Pueden hacer esta monstruosidad. Que son cuatro chatarreros. Le pones un componente aquí. Un componente aquí. Un componente aquí. Pum. Ya tienes tres objetos completos. Con los primeros tres componentes. Que te van a dar. Dos guardaespaldas. O sea. 120 de armadura aquí. Más un escudo. Y vas a tener a nivel 6-7 unidades. Bastante bastante potente. O te puedes ir a cinco innovadores. Pero para eso vas a necesitar una serafín. Así que eso es ligeramente más complicado. Vayan. Pues prácticamente agregando fichas. Es lo cómodo de esta compo. Y van a ir. Si van a utilizar objetos de eco. Que son corazón helado y morelos. Se los ponen a eco. Si van a hacer este. Si tienen algunas gotas y varitas. Pueden hacer arcángel. Que después le pueden poner a serafín. Y los objetos del atacante físico. Que va a hacer su carry en let game. Ya sea Irelia. Gino. Lo que ustedes quieran. Se los pueden ir poniendo. Y es real. Así que ese es el cómodo de desarrollo. Ahora. Esta es la apertura para Kim Tech. En la cual. Lo que vas a buscar lo más pronto. Es no sacar la rata al 3. Si la puedes sacar. Porque sales con 6-7 ratas muy temprano. Lo puedes hacer. Pero eso sería para jugar la variante de Kim Tech. Y hay otra variante. En la cual vas a buscar más rápidamente. Este tipo de desarrollo. Que es el de Queen. En el cual vas a jugar 4 retadores con 3 Kim Tech. Tratar de llegar a esto lo más rápido posible. La verdad te va a ir bastante bien. Me gusta. Ay caray. Eh. Me gusta más hacerle así. Para que si se lleva algo. Silian sea este o este. Entonces. Este posicionamiento me gusta. 4 retadores. Conforme vayas subiendo de nivel. Si se te antoja. Puedes meter cualquier Kim Tech. O simplemente un Silian que te va a dar control. Y te va a permitir tener algo aquí. Para que Blitz no te lo jale. Y al mismo tiempo. Que Queen no se muera tan rápido. Pero vas a quedarte con esta compo a nivel 6. Rolear hasta sacar Warwick. Y es bastante bastante cómodo. De ahí decide si quieres 6 retadores. Eh. O quieres 5 Kim Tech. Lo que tú quieras. Es lo que se va a jugar. Así que la compo es ridículamente cómoda. Bastante viable. Como les habíamos explicado. Y pues no hay más. No hay más que decir. La de Arcanistas y Tiro Doble. Como pueden ver. Va a tener la misma apertura. Y como el villano. Y el héroe. En una historia. Simplemente el desarrollo. Es lo que va a cambiar. Por ejemplo. Si vas a jugar Tiro Doble. Me agregas un Tiro Doble. Pero esta es la apertura perfecta. Para jugar Tiro Doble y Arcanistas. Si quieres jugar Tiro Doble. Pues le empiezas a meter Tiro Doble a la cosa. Pim pam pum. Y obviamente si consigues este. Mejores guardaespaldas. Los cambias. Si consigues una Sena y una Morgana. Pues los metes. Y Arcanistas. ¿Saben qué es lo curioso? Arcanistas es prácticamente lo mismo. Solo que en cuanto tengas una Vex. Vas a cambiar a Vex por esto. Y lo más rápido que puedas. Mira. Cuatro sinergias con esto. Y vas a meter lo más rápido que puedas. Cuatro Arcanistas. Y de aquí ya decides a qué composición te vas a ir. Mientras que tanto Tiro Doble como Yordul. Te pueden ir rápido a nivel 7. Porque vas a estar generando la Yordul que te den. Que no esté al 2. Lo vas vendiendo. Solo vas a buscar Vex al 3. Y es bastante satisfactorio. Ahora. Obviamente. Con Tiro Doble puedes abrir con Mercenario. Y con Arcanista puedes abrir con Mutantes. Pero pues ya eso lo irán descubriendo ustedes. Yo no soy quien para comentarles. Qué deben hacer en cada momento. Adquieran su propio estilo de juego. Yo creo que es lo mejor. De Mutantes. Como les digo. Lo más normal es que lleven a Malsa y este. Y que metan uno de estos en juego temprano. Pero más que nada van a ir a Mutantes. Si hay un buen aumento. Lo van a forzar Mutantes. O si tienen uno de estos dos. Pues ya lo van a jugar en juego temprano. Ya son capaces de perder un par de rondas. Para ir desarrollando la composición. Conforme vayan saliendo cositas. También recuerden que jugar Mutantes. Es sacar Malsa y Cho'Gath al 3. Porque Kai'Sa hermanito. Si no hay vaciador. Kai'Sa se siente que no pega. Vaciador es lo que le da daño a Kai'Sa. Y si con Red Sináptica. Es mejor irse con Metamorfos. Y Red Sináptica. Descarga de Adrenalina. Que descarga de Adrenalina. Está hecho para Kai'Sa. Pero con todos los aumentos. Es mejor irse a Malsa. Malsa es más confiable. Cuando hablamos de Mutantes. Y de aquí trata de meter 5 Mutantes. O complementar. Si tienes un Cho'Gath. Puedes meter esto aquí. Como tienes un Matón. Digo un. Ya iba a decir un Mutante. Pero esta es la de Mutantes. Como vas a tener Arcanistas. Puedes meter una Vex. Y agarrarte Trifuerza de Aumentos. Y Mutantes y cosas. Pero vas a irla desarrollando. Vas a subir a nivel 7. Y en nivel 7 vas a rolear. Dándonos como resultado. La compo final de Mutantes. Vamos a hablar de esto. Que es también bastante interesante. Oye Memo. ¿Quieres jugar Yordle en todo? ¿No que no te gustan los Yordles? O no me gusta jugar 6 Yordles. Pero la apertura de Yordle te da economía. Y cada peso extra que tú tengas. Te va a ayudar a llegar antes a tu meta. Entonces la apertura de Galante. Si no tienes una Leona. Va a ser apertura de Yordle. Porque probablemente vayas también a Arcanista. Con ese tipo de compo. Puedas transicionar a Arcanista. Pero más que nada. Vas a buscar Bran al 2. Y conforme te vayan saliendo los bichillos. Pues los vas cambiando. Así bien rico. Y así mira. Ya tenemos uno. Y acá. La Sindra. ¿Dónde está? Aquí está. Ah que bien. Y a mi me gusta mucho jugar Kazadin. Así que ahí está. Uff. Que buena compo. Papu. Y ya de ahí vas a subir a nivel 8. A nivel 9. Vas a buscar Serijin. La compo es bastante cómoda. A menos que quieras jugar asesinos. Con asesinos es este. Las fichas son un poquito diferentes. Son así. Aquí. Dije aquí. Ahí está. Y vas a jugar Taloncini. Sí señor. Aquí no vas a jugar este. Este ni este. Ni este. Sino que vas a jugar este. 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 Y. Este de aquí. ¿Liste la compo? A mi me gusta jugar Kazadin. En todas lados. Así que está bien. Ya ven. Qué cómodo. El desarrollo. De cómo llegas a nivel 6. Yo creo que es muy importante. Y pensar en la composición. Desde temprano. Yo creo que también es muy muy valioso. Yo les recomiendo. Sinceramente. Que. Si van a. Jugar alguna compo. Traten de desarrollarla. Y tener bien claro. Que van a jugar desde el juego temprano. No quieran hacer eso. De. Voy a jugar flexible. No. No. Porque muchas veces. Te estás haciendo. Planes. Y dices. Si me sale esto. Si me sale aquello. Y terminas perdiendo mucha vida. Mejor tener la mesa más fuerte. Y fomentarte. Dos opciones. Y desde el juego temprano. Irte a jugar esas. Y van a ver que se les va a hacer. Mucho más cómodo. Y bueno. Sería todo por mi parte. La verdad. Queda un poquito. Larguito el video. Pero les quería explicar. Pues hacer. Algo bueno. Que les sirva realmente. Yo. A lo mejor. Muchos dicen. Oye Memo. Es que explicas muchas cosas. Pero es que. Entiendan que no todos. Tenemos la misma información. Hay gente más experimentada. Que otra. Y todos tienen. Que se resuelta sus dudas. No. Y bueno. Sería todo por mi parte. Los esperamos en los directos de Twitch. Les mando un abrazo. Muy muy cordial. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Queridos amigas. Bienvenidos.